Hoy te voy a contar una técnica que utilizan los deportistas de élite y que tú puedes utilizar para tus objetivos y tus metas. Es ve al futuro y tráelo al presente. Es decir, me visualizo como qué es lo que quiero conseguir, cómo me siento, qué es lo que veo, qué es lo que oigo y lo traigo al presente, como si lo hubiera conseguido ya. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que en breve son las oposiciones a Archaintia. Tú quieres ser Archaintia. Muy bien, pues ya estoy en ese día, en ese día en el cual comienzo a trabajar de Archaintia, en la comisaría donde me han destinado con mis compañeros. Cierra los ojos, visualízate. ¿Qué es lo que te dice la gente? La gente me dice, jo, enhorabuena, enhorabuena Ezequiel. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Lo he conseguido, es lo que deseaba. De esa manera puedo ayudar a las personas. ¿Qué es lo que ves? Joder, me veo en el espejo, delante del espejo, con el uniforme. Me sienta bien. ¿Qué es lo que sientes? Joder, siento como me queda el uniforme. Siento como entro en el coche patrulla. Siento como soy parte importante para ayudar a las personas. Aúméntalo, aúméntalo y tráelo aquí ahora al presente como que estuviera ya conseguido. Vale, ¿y cuándo lo hago? Porque es muy importante. Tenemos que meterlo en el inconsciente. ¿Y cuándo lo vas a meter? Mira, por la mañana primera hora cuando te despiertas, ese momento en el cual todavía no estás ni despierto del todo, ni estás dormido, es el momento de entrar en el inconsciente. Y lo mismo por la noche. ¿Cuándo? En ese momento que estás ya casi dormido del todo y que todavía estás un poco despierto. Recuerda eso. Tráelo al presente y lo metes en tu inconsciente. Y todo lo conseguirás. Yo es una herramienta que utilizo a diario y consigo todo lo que me propongo. Bueno, no he conseguido novia, pero creo que lo estoy haciendo mal. ¡Disfruta!